Si, Rosa Rosario, 2007 Ay, que lástima TJ ponme el beat y escribir en el clip Laf, como en Beat Street, dejaré fluir el buen rap Luego pon el play y escucha en la radio el track B-boys romperán sus nucas sin pisar el bar Borracho, tú que dices la verdad Quien con doce ya era fan de los throwas del cap Bien, se hizo un golcar en un doble de este día Bien, va a quien, de nadie se fía Policías, yo, no los quiero ni en pintura Avilla esto, métete tu grúa por el recto Ladrones y mis impuestos, secuestros de coche Razones, tengo muchas, ja Tragan mi leche, ven, recuerda quién soy el pej Coge y con H, aprovecha ahora que está bajo nuestro caché Vengo de LH, migración, graffiti, corrupción Aquí duran más, mil duros en el suelo que limpien un vagón Un hombre donde sea, aunque lo borren, que les follen Y no consigan lo que quieren, mentirosos No se coge lo que se siembra Quizás tu muerte hará de tu vida una leyenda De lo bien que viven se aburren, se drogan Se cagan, se quejan, no trabajan Y van a la manifestación Derrapo otra canción, por eso mato al R&B No llaméis al hip hop, mierda que el hip hop no habla de ti Y así van Entre murmullos criticarán lo tuyo, no me incluyo en el tema Si fluyo y sale crema Orgullo Tengo demasiado, por eso este b-boy nunca oyo Si no vales, lo suyo es que te retires como Paco Bullo Oh, oh, un hombre donde sea Oh, oh, estilo y te recreas Oh, oh, solo salen un destino El TJ lo pone fino para que suene pepino Oh, oh, un hombre donde sea Oh, oh, estilo y te recreas Oh, oh, solo salen un destino El TJ lo pone fino para que suene pepino Un día llegan de cenar Hablando coinciden las madres Son los nombres que abren puertas Saben que se sobren nuestras ansias de pintar Hoy junto al TJ flota Con este ritmo y se notan ganas de votar Nuestras frases bailan solas Vuestras clases rompan golas Para entrar a cualquier lado Para hola sigan dao Rompan el andén del metro Hagan un destrozo enorme Hay que se conforme con vestir ese uniforme A nosotros nos llena el graffiti También el boxeo A ti te llena papá De muebles el keo Papá también te avala A ti y a tu chabala mala Que no tengas que estar nunca con el pico y la pala ¿Qué le vas a hacer? Tieso, eso es ley de vida Unos con mucha plata Otros sin plato de comida Mira, ¿qué le vas a hacer? Si está tan mal repartida Unos acaban de nacer Mientras otros se suicidan Y pídalo ustedes si pueden Digan si me confundo El mundo piensa en mí Lo que yo pienso en el mundo El mundo me la suda Picar un timbre y correr Poder molestar, joder Volver a hacer lo de ayer Tener con chat y placer Saber de gratis beber Siempre ganar, no perder Insultar a quien hace el cartel Ya lo sabe en Barcelona Hay que hacer directos DJ Ron a nuestra gente Y los peles erectos Luego micro libre Se junta gente arriba Y es momento de pelos De punta y la piel de gallina Son gallinas y gallos Red Bull los patrocina Para el año que viene Tendrán batallas de sardinas Oh, oh, un hombre donde sea Oh, oh, estilo y te recreas Oh, oh, son los años y un destino Déjotelo por el fino Para que suene el bebido Oh, 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 un hombre donde sea Oh, 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 estilo y te recreas Oh, oh, son los años y un destino DJ lo pone fino Para que suene el bebido Oh, 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 estilo y te recreas Oh, 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 oh Gracias.